hola muchachos buenos días pero que se encuentren súper bien vamos a hacer un vídeo en vivo con nuestro amigo vulcan así que estén preparados la voy a ir avisando un día de esto vamos a hacer un vídeo en vivo un saludo grande a nuestro amigo lo invito a mi casa ayer hablé con él así que está invitado a mi casa así que por tema de habitaciones no hay problema incluso hay una cabaña más arriba también no hay ningún problema así que totalmente cuando venga no hay ningún problema así que me dijo si que podía yo dije ningún problema amigo venga en mi casa su casa así que vamos a los 50 acá recordamos que el verano podemos sortear ver en la posibilidad si alguien quiere venir a descansar unos días a la casa no hay ningún problema hay dos casas en la donde yo vivo y la parte de arriba que es una cabaña totalmente independiente así que no hay ningún problema ya a los que nos trae el punto el ejército de chile incorpora 1500 soldados tropa profesional el otro día conversando con los chicos me decían oiga qué tengo que hacer para ser militar me decía quiero ser militar tiene 17 años quiere ser militar yo la verdad las cosas le recomendé una cosa personal alarmada y también por una cosa personal a la fuerza aérea de chile y porque se lo digo porque yo al ejército lo aprecio mucho pero tengo más uno tiene más afinidades con ciertas instituciones en este caso con la fuerza aérea y el el armada ya la infantería marina grumetes de la fuerza aérea hasta los mecánicos porque le gusta mucho ese tema los mecánicos le dije mira sé que podía entrar armado te metí a la armada hace una carrera te van te mandan afuera de chile si te gusta a ti los fierros y te puede especializar la más por ejemplo tiene amar la misma fuerza aérea tiene todo el tema de enaer o sea carrera en ese campo es mucho así que le decía que se metiera ahí el día 26 de noviembre la en 51 unidades regimentarias del país la inscripción de postulación de 1500 vacantes soldados tropas profesional las funciones de los sltp en mantener un adecuado a operaciones y desarrollo y capacidades disuasiva real con unidad material de alta tecnología así como brindar apoyos a los ciudadanos en temas de crisis especialmente chile implementó hace una década ley 20 mil 330 creó una tropa profesional para las fuerzas armadas con el propósito de mejorar la eficacia y la eficiencia en recursos humanos es raro a diferencia de otros países en la región en chile se terminó el servicio militar obligatorio ahora el tema de invitar servicios militares obligatorios juega un papel entre comillas medio negativo porque cuando uno cumplía 18 años en chile era obligatorio el servicio militar y uno se presentaba yo como a mí me tocó no se presentaba y quedaba o de cierta forma se necesitaban ciertos soldados y algunos quedan afuera otros no por tema de salud por tema de incompatibilidad etcétera pero esa generación como yo de mi generación quedaban de cierta forma como reservista y eso es muy bueno porque él de cierta forma preparas una generación de soldados en caso de el día mañana creo que el servicio militar no solamente te enseña valores te enseña porque algunos no miran que te enseñan al matenciana no yo creo que te enseñan disciplina orden eficacia ser más correcto es decir la creo que la pérdida de servicio militar no solamente para chile sino que en general para la región latinoamericana incluso los argentinos peruanos se pierde de cierta forma el concepto de disponibilidad y se va quedando una generación sin reservista y eso creo que nos ha pasado todo en la región creo que lo que debería comenzar o rehacerse de cierta forma es comenzar nuevamente con el tema del servicio militar obligatorio yo lo miro conceptualmente de eso con preparación incluso mi hijo me dijo que también le gustaba el tema militar pero más por la línea de fuerza aérea así que creo que es fundamental que los chicos se preparen eso ya yo creo que el servicio militar no sirve en eso yo vengo con una formación de disciplina bastante no sé si dura pero así bastante recta en el tiempo que por lo tanto yo sé lo que significa eso y sé que la disciplina nos enseña muchas cosas buenas o malas pero de cierta forma nos prepara mejor psicológicamente y mentalmente para las frustraciones creo que el tema del servicio militar debería ser obligatorio en chile ahora el problema de esto que hay cierto grupo que no le gusta esto pero creo que es necesario hacerlo y lo veo conceptualmente eso estos 1500 de tropa profesional la verdad las cosas tienen mucha garantía no es lo mismo que tener un concrito que tener una tropa profesional por ejemplo los peruanos tienen muchos concriptos pero no tienen tanta tropa profesional la tropa profesional así que imagínense un soldado formado de alta tecnología en armamento en tecnología en mucho más valeroso que tener mil o cien soldados cuando tiene una tropa profesional pero nos falta nos falta mucho eso y yo la verdad las cosas se lo sugiero a todas las personas que puedan hacer servicio militar que lo haga ya que lo haga por ejemplo la escuela de ingeniería de tejas verde san antonio la es una escuela ya no es hoy día es una escuela de formación de alta capacidad de alta movilidad hoy día por ejemplo eso lo podemos ver también lo podemos ver por ejemplo en la fuerza aérea de chile un amor grande la fuerza aérea de chile conozco a muchos amigos de la fuerza aérea de chile que hoy día son pilotos yo los conocí como cadete por eso digo yo que uno tiene ciertos amores por ciertas instituciones como por ejemplo la armada mi familia mis tíos fueron de esa línea por años capitanes coroneles incluso generales hubieron dentro de la institución que ya lamentablemente fallecieron pero fueron de la institución de la institución es de la fuerza armada así que entre ellos el tío juan como yo le dije anteriormente pero lo vuelvo a repetir la institución no permite de cierta forma tener ciertas capacidades así que me parece bien que lo está haciendo chile